La canción clásica del Día de la Madre junto al mariachi de Pedro Villagra y su mariachi México Lindo de Chile. ¡Andre Maestro! Con ansia y emoción, perdónense la suya, tal vez haya perdido, pero una madre vive siempre en el corazón, un camino hacia su casa, con un pequeño sedio, aunque ya se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad, amor, sí señor, niño, le prometí riquezas, tenerla como reina, con lujo ya suplando, mi vida ha sido siempre dura, y solo mi ternura le traigo y mi canción. ¡Andre Maestro! ¡Sí señor! Muchas gracias.